Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo la séptima parte de las curiosidades de los mundiales, siendo el turno del mundial de Chile 1962. Bueno, empecemos. Número 1, este fue el primer mundial que contó con una canción oficial, el tema se llamó, El Rock del Mundial, compuesto por el grupo chileno Los Ramblers, y tenía una melodía muy acorrea a la época. Número 2, Chile fue elegida como sede del mundial en el año 1956, sin embargo, tuvo que afrontar varias dificultades para la organización del mismo, siendo lo más grave lo ocurrido en mayo de 1960, cuando ocurrió el terremoto de Valdivia, el más fuerte registrado en la historia de la humanidad, con un 9,5 en la escala de Richter. Esto hizo que las ciudades de Talca, Concepción, Talcahuano y Valdivia, fueran descartadas como sedes, finalmente, el mundial contó con apenas 4 ciudades sedes, la segunda menor cantidad en la historia de los mundiales, solo por detrás de Uruguay 1930, las ciudades que albergaron el mundial fueron Santiago, Arica, Viña del Mar y Rancagua. Número 3, la ciudad de Arica, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Perú, fue elegida como sede ya que los organizadores pensaron que la selección peruana se aseguraría la clasificación, sin embargo, por las eliminatorias, Colombia eliminó a los peruanos, y fueron los cafeteros quienes acudieron al mundial. Número 4, si hay algo que caracterizó a este mundial, fue la violencia que se vivió dentro del campo de juego, por ejemplo, en el partido de la primera fecha del grupo 1 entre las selecciones de la Unión Soviética y Yugoslavia, El jugador yugoslavo Mohamed Mujic, le propinó una dura patada al defensa soviético Eduard Dubinsky, y le fracturó la pierna, el árbitro no cobró la falta ni expulsó a Mujic, fueron sus propios compañeros quienes lo sacaron del campo de juego, y una vez terminado el partido, fue obligado a regresar a su país por órdenes de la Federación Yugoslava, sin embargo, quien se llevó la peor parte, fue el pobre Dubinsky, quien nunca se pudo recuperar de la lesión, Esa patada le provocó un sarcoma, un tipo de cáncer en la pierna, y el jugador fallecería en 1969 víctima de esa enfermedad. Número 5, otro partido marcado por la violencia, fue la famosa batalla de Santiago, partido disputado entre las selecciones de Chile e Italia, aunque el motivo de porque el partido fue violento se debió a un hecho extra futbolístico, Ya que dos periodistas italianos habían escrito para un diario de su país, diciendo que Chile era un país muy pobre, y que tenía muchos problemas, aquellas críticas no cayeron para nada bien en el público chileno, quienes recibieron al equipo italiano con abucheos, y tampoco les cayó bien a los jugadores, ya que el partido sería uno de los más violentos de la historia, debido a las patadas y los golpes que hubo dentro del campo de juego. Número 6, ni siquiera el mejor jugador del momento, Pelé, se salvó de las patadas y las agresiones, los jugadores rivales veían a Pelé como el jugador a marcar, por lo que todas las faltas caían sobre él, Pelé pudo jugar apenas dos partidos en ese mundial, ya que por la segunda fecha del grupo 3, en el partido ante Checoslovaquia, la leyenda brasileña se retiró lesionado del campo de juego, y no pudo disputar el resto del mundial. Número 7, dejemos de hablar de la violencia por un rato, y hablemos de un tema más alegre mejor, en el partido de la segunda fecha del grupo 1, entre las selecciones de Colombia y la Unión Soviética, el colombiano Marcos Kohl, marcó el primer y hasta el momento único gol olímpico en la historia de los mundiales, se lo hizo nada más y nada menos, que al legendario arquero ruso Lev Yassin. Número 8, después de participar en 4 mundiales en los que cosechó casi todas derrotas, la selección de México pudo ganar su primer partido en la historia de los mundiales, fue por la tercera fecha del grupo 3, donde los aztecas vencieron por 3 a 1 a Checoslovaquia. Número 9, una vez más este mundial no contó con la participación de equipos africanos y asiáticos, ya que los ganadores de las eliminatorias de dichos continentes, debían jugar una repesca contra un equipo europeo, Marruecos ganó las eliminatorias africanas, pero cayó en la repesca ante España, mientras que Corea del Sur hizo lo propio en Asia, pero perdió ante Yugoslavia, la poca consideración que tenía la FIFA sobre estos continentes, generaba un gran malestar entre ellos. Número 10, a pesar de perder por lesión a Pelé, su mejor jugador, la selección brasileña, gracias a un garrincha imparable, logró consagrarse bicampeón del mundial, al vencer en la final a la selección de Checoslovaquia por 3 a 1. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, la próxima vez hablaré del mundial de Inglaterra 1966, si les gustó el video denle like y suscribanse, bueno, eso es todo, hasta la próxima.